...la mejor alternativa para cobrar cómodamente su jubilación o pensión. San Jerónimo 231, Córdoba. El día como les va, en palabras mayores, vamos a comenzar con información y puntualmente vamos a dar una explicación que tiene que ver con la clave de la seguridad social. Es un tema al cual nos vamos familiarizando porque se lo pide cada vez más. A través de ANSES, ¿pero de qué se trata esta clave para la seguridad social? Es una clave de uso personal para efectuar distintos trámites en ANSES, para poder acceder a datos que están registrados en ANSES. Por ejemplo, para consultar sobre el historial laboral, cuestiones que tienen que ver con la asumilación, si usted necesita hacer un cambio de banco para obtener un suicidio, es fundamental tener la clave de la seguridad social. ¿Cómo hace para obtener la clave si usted no la tiene? Ingresa a la página web www.anses.gov.ar. Allí en la sección de ANSES, elige la opción crear clave de la seguridad social. Allí tendrá que leer atentamente las políticas de seguridad, aceptar para poder continuar, ingresar su número de jubil, le van a dar la opción entonces de decir si usted reside en el país, aquí en Argentina, o está en el exterior, y una vez que haya terminado de completar los datos que le van a pedir, debe apretar el botón enviar que le va a confirmar que su usuario fue creado con él. Y a partir de ese momento tendrá usted 90 días corridos para habilitar la clave, es decir, usted las genera y las tienen que habilitar si o si. Para hacerlo tiene dos opciones, una es a través de internet ingresando a la opción habilitar la clave y a continuación le van a pedir una serie de preguntas personales que sí o sí tiene que responderlas para que se lleve a cabo la habilitación. Y la otra es directamente presentarse en una oficina de ANSES con el formulario que lo puede descargar también a través de la página o directamente pedirlo en ANSES, con el formulario QSI 07, llevando a su documento nacional de identidad y una fotocopia del documento para proceder a la habilitación de la clave. Es fundamental que usted la tenga. Si a usted todo esto le resultó complicado, pídale ayuda a un hijo, a un nieto, a algún amigo, a alguien que lo pueda ayudar porque va a tener que tener la sí o sí esta clave, si no, se le va a volver difícil cuando necesita algún tipo de consulta relacionada con trámites en ANSES. Dejamos de lado la clave de la seguridad social y vamos ahora a algo que tiene que ver con una propuesta que hicieron un grupo de residentes de un hogar de ancianos y ellos dijeron por qué no, para ayudar, para hacer caridad. ¿De qué se trata? Ahí los estamos viendo. Fíjense, ¿ves qué es el desnudo? Un calendario de personas mayores de 80 a 100 años con muy poca ropa. Miren las imágenes, muy poca ropa, ellos lo que hicieron fue vender este calendario a 12 dólares y lo han logrado, han vendido cualquier cantidad de calendario para recaudar fondos y poder ayudar a un lugar donde comprar calzado para niños que viven en una casa, bueno, donde están niños que no tienen familia. Miren a esta señora, ¿eh? Son fotos muy divertidas, les han hecho. Yo recuerdo, 80 a 100 años, ¿eh? Esto fue en Ohio, en Estados Unidos. Ellos dijeron por qué no, algunas se han visto, no han mostrado todas las fotos. Dicen que son muy cuidados, como se dice ahora. Estos tíos perones realmente son muy lindas, con mucha gracia las han hecho. Aquí no hay photoshop, no hay ningún tipo de retoque, es todo al natural, señora. ¿Por qué no querer el cuerpo tal como este? Ellos se animaron e hicieron este calendario. Vamos a ver, acá en Córdoba nos animamos a proponer desde Palabras Mayores un calendario con tantos amigos que tenemos. ¿Por qué no? Bueno, así nos despedimos hasta el viernes y que volvemos con más Palabras Mayores. ¿Qué es el radio de la matina? Ah, ¿Alfredo se le anima? Sí, pero no sé si todos somos adultos mayores. ¡Oh, ¡epa! ¡Mira! No hay ningún problema. Adultos, no es. Vamos a la pausa, gracias.